¿Qué es el mapeo colaborativo? Nosotros tenemos tres objetivos. El primero es promover la apropiación social a través del mapeo colaborativo. El segundo es identificar elementos que puedan aumentar o disminuir la vulnerabilidad a la inundación a través también o a la luz de los mapas. Y el tercero es crear un plan de acciones junto con la comunidad y la participación también de líderes y estudiantes para que abordemos la resiliencia. Es decir, ingresar a este proyecto con mi interés o deseo de aprender herramientas nuevas y aprender de otras personas y también aportar parte de mi conocimiento para brindar soluciones a la comunidad. Me interesa este proyecto por la forma en que lo aplico desde mi carrera para dar soluciones a la comunidad que está en riesgo en mi ciudad y así poder mejorar de alguna forma su calidad de vida. Estoy en este proyecto porque me gusta saber cómo se da la gestión del riesgo en los territorios y cómo fortalecer la resiliencia local. Pienso que para la comunidad es muy importante conocer los datos cartográficos, utilizar las herramientas de mapeo en planes de gestión de riesgo y también en su reconocimiento del territorio. Me parece muy importante el mapeo porque el mapeo es lo que nos va a mostrar en qué parte geográfica estamos, cómo va a ser su injerencia, qué podemos hacer. Va a quedar como servicio y herramienta a las personas que vengan al barrio a hacer otro tipo de compuesto. Acá vamos a tener cómo decirles, vea, Nueva Villa de la Iguana ya tiene algo hecho, listo. Gracias. 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 Gracias.